de la policía nacional civil en coordinación con el ministerio público realizaron 15 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Quetzaltenango. Los detenidos fueron identificados como Julio René Aceituno García de 42 años, Elda Orfilia Ramos Cabrera de 44, Claudia Rebeca Beb Ordoñez de 44, Berta Lisset Pérez Méndez de 37, Jacqueline Rubí Santísima García, Marta Lisset Villalta López, Ana María Reyes Pérez, Caterin Pamela Chajón Rivera y Vilma Emperatriz Sandoval, todos indicados del delito de extorsión. Según indicaron las autoridades, con estas capturas lograron desarticular la banda criminal liderada por el recluso Mario Serrano de la Mara 18. Además, le notificaron a 25 reos de distintos centros carcelarios sobre lo nuevo